Hola soy Sombrax, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso Magica Wizard Wars y estamos con el señor KrapiTV. Muy buena, aquí vamos a empezar ya la guerra ya directamente. Por cierto ahí vienen. Dios que piedrada tío. Cuidado Krapi que te quemo tío, ponte la armadura. Sí tío, habría que ponérsela. Muere hijo mío, muere. Ahí vamos. Cuidado. Toma, pedra en la boca. Una pedra en condiciones eh, vaya tío. Con esa armadura. No corro. No corres una mierda. Quiere ver como siempre, ve como corro. Cuidado Krapi. Que me fundes eh. Ya puedes correr eh. Si intenta tío. No me dejan. Que te congelan eh, que te congelan eh. Que tu. Que hijo puta tío. Que hijo puta tío. Es que vienen tres tío eh. Mátalo, mátalo, mátalo. Si lo que voy a morir tío. Cuidado Krapi. No bebé, en serio tío. Madre pedra. Luchar para eso tío. Luchar para eso macho. Vamos. Tres sombras. En el estoy. Coña, curate. Ahí ahí, tenemos un, tenemos un healer tío. Vamos a por el tontico, vamos a por el tontico tío. Toma, vaya pedra le he pegado. Capullo te vas a escapar, salte. ¿Sabes que me revienta nene? No tío. Dale ahí sombras, dale ahí. No tío. Se me ha ido de la cabeza. Voy para arriba eh. Tío, están muriendo todos los compañeros ahí eh. Tío tío. No tío. Madre mía tío. Aquí muero yo. Hay uno de los nuestros que lleva un pijama tío. Que traje más. Vaya pedra le ha pegado el del pijama tío. Ni ni casi muero eh. Me he escapado por los pelos tío. Vienen por aquí en sombras. Vienen por la derecha. Ahí vienen tres. Ojo que vienen tres eh. Míralo, míralo. Ahí están. LOL. Que inmunerable tío. Ahí juega un equipo. Madre mía tío. Vamos pa allá. Me he tirado unos meteoritos ahí. Si los tienes tíralo. Si los tienes tíralo. Si los tienes tíralo. No veo como viene el pijama tío. El pijama. Ahí va. Pues limpieza a tope ¿no? Me han dicho ¿no? Que pedra tío. Vaya tela. Uw. Me lo he grabado antes de que pisara. Bueno, esto es Magical Wizard Wars y espero que os haya gustado, ¿algo que comentar, Crappy? Pues nada que comentar, porque he quedado uno o dos. O sea, que hay un poco que comentar, ¿eh?